Bueno, gracias Dalma, nos vinimos, nos bajamos hasta el bar que tiene Canal Cop, la gente por ahí no lo sabe, pero tenemos un bar propio y nos encontramos una sorpresa acá que está, nada más y nada menos que mirá, un barman de lujo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda usted? Bienvenido al bar, ahora es el Pailos Bar, disculpenme, pero es el Pailos Bar. Se convierte en el Pailos Bar, el flaco Pailo nos acompaña, bueno, ¿cómo andas primero? Muy bien, contento de nuevo que se abrió ahora en agosto, un poco para empezar a rodar con el tema del teatro. Y bueno, hablamos con el querido Marquito Molina y le dije, abrí ese teatro de Jesús María, que queremos ir con el bar. Así que bueno, se concretó, vamos a estar este viernes, este sábado, a las 21.30 horas, haciendo este show del Pailos Bar, con Carla D'Auliani, la bicho, la esposa El Pejo, Gabriel Marazzini, otro gran actor y comediante. Así que vamos a estar haciendo esta aventura teatral ahí con un bar de por medio. Montan un bar de verdad. Montamos un bar de verdad, no chupamos de verdad, así no, porque después los estudiantes tenemos otra función. Claro, claro. Pero bueno, y ahí se cruzan los personajes, la bicho, Janet, que es un personaje que también hace Carla, Iris, la maestra, que nos cuenta su experiencia con las clases ausenciales, no te han ido. Bueno, Rigoberto Reyes, que es un notero que nos cuenta, habla de 15, estoy yo, hablando huevado, por supuesto, con muchos chistes de todo. Mira, un espectáculo que dura una hora y media, un poquito más, donde es muy, es vertiginoso, con mucho humor. También en una parte bailamos, los muchachos nos animamos a bailar. Viene con todo. Viene con todo. Así que, y la historia es reencontrarnos con el público de Jesús Marí y de la zona, para, viste, aunque sea por una horita y media, que se siente la gente con todos los protocolos, con el barbijo puesto. En total, yo ya sé que tres pestañadas está bueno el chiste, que no se ve con el barbijo. Que la pasen un rato bien, se olvide un poco de estas vicisitudes que tenemos con la pandemia. Es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, y digo, ¿cuál es la temática de los chistes? ¿Van improvisando o tienen algo armado, digamos? Tienen un hilo conductor. Lo que pasa es que, viste, soy yo. En las funciones siempre pasa algo. Va surgiendo, va surgiendo. Yo soy el anfitrión del bar, así que llego y hablo, cuento historias del bar, de bares, de restaurantes, de mozos. Pero hablamos también un poco de la pandemia. Yo cuento lo que me pasó en un bar. Cuando fui la primera vez que, viste que primera cuarentena, después nos fueron postergando, ya no por días, sino por kilos, ¿viste? Porque todos empezamos a morfar mucho. Y nos liberaron un día, te acordás del año pasado, y fuimos a un bar, fui con un amigo a un bar, con el barbijo puesto, todo, sacamos el barijo, tomamos la cerveza, dejamos la cerveza, ponía el barbijo. ¡Qué incómodo eso! Viste, baño, ganas de ir al baño. Fui al baño, con un codo abrí la puerta, con el otro codo la cerré, levanté la tabla con la pata, saqué el muchacho, hice piso, tire la cadena con la cabeza. Repetí todo lo mismo, cuando vuelvo a la mesa, todo el mundo me miraba, me había olvidado de cerrarme el cierre. Andaba con las cámpanas ahí dando vueltas. Entonces son cosas que le ha pasado a uno. Creo que a muchos no le ha pasado. Es verdad, es verdad. Bueno, me decías, hacía falta salir. El humor también fue una herramienta durante la pandemia para aguantar. La verdad que, mira, yo cuando hice el primer, allá por abril del año pasado, el primer vivo en mi casa, que me enfocaba mi mujer. Sí, sí, sí. Improvisábamos sobre la marcha, claro. Un show de una hora, yo no podía creer, uno no podía ver. Después cuando termina el show, tanto en Instagram como en Facebook, no sé, 6.000 personas conectadas en cada... Bueno, y después surgieron los streaming, y como yo digo, el denominador común de esos streaming, de esos vivos, era la palabra gracias. Gracias. Gracias, placo, porque nos hace pase. Imagínate, la gente metida ahí, y te dice, si podés salir. Así que sirvió de mucho. Nosotros, como periodistas, también estamos cansados de contar tanta muerte todo el día, y hace falta por ahí un aire. Viernes, sábado, 21.30, Cine Teatro Giannelli, se abre el bar del Flaco Pailos, el teléfono de las reservas está ahí en pantalla, está Marquitos. Molina, gracias también a él por traerlo. Gracias a Marquitos. Para la ciudad, ¿no? Porque creo que también, y eso lo hablaba el otro día con el intendente Picard, este tipo de espectáculos generan también un movimiento, incluso hasta económico en la ciudad. Totalmente. A mí me encanta que pase eso, y en ciudades como Jesús María, nosotros fuimos en fin de semana, está bien, salgando a la distancia, que es una ciudad muy turística, pero para ponerlo de ejemplo, hicimos hace, las vacaciones, Julio, el Teatro Luxor, que es un teatro grande, y no sabés, tuvimos una respuesta espectacular con dos funciones, ¿viste? Porque, y la gente, apenas entré yo, después de encontrar a los chicos, cada personaje entré, se reía, no sé, ¿viste? La gente necesita. Entonces está bueno, porque se genera un movimiento, como vos decís, en este caso, en Jesús María, así que bueno, estaremos pasándole la factura al intendente, de las ganancias que tiene. El porcentaje de dinero que se muestra. Mirá, vamos a repetir todos los protocolos, van a estar muy bien cuidados en el Gianelli, tanto Marcos Molina, como toda la gente de la organización, todo, vamos a estar, y nosotros también, para que la gente arme su burbuja, y esté tranquilo, porque en el lugar donde menos se contagia, es en un teatro. Totalmente. Así que, y los esperamos todos. ¿Hubo cambios en este último tiempo, con relación al humor, a los chistes que se cuentan? Digo, por la, no sé, por la, esta cuestión, obviamente, del feminismo, el incremento, el aumento de derechos, la ampliación de derechos. Bueno, eso está bárbaro, ha cambiado mucho el humor en general, viene cambiando, yo siempre lo digo en las notas, me vengo a llornando, porque hay chistes que ya no se pueden contar más, hay chistes que ya están de modé, temáticas que a la gente no le, no le llegan, no le gustan. Claro, yo traté de hacer un humor más transversal, hablamos un poco de la pandemia, hablamos de cosas que nos pasan en el bar, o cosas que te pasan, por ejemplo, el tipo que va y le presenta a la novia, a la madre, mamá te presento a mi novia, dice la madre, no podés haber conseguido algo mejor, dice el tipo, mamá no diga eso, no, a ella le estoy hablando. A muchos nos han pasado lo mismo totalmente. Bueno, si querés cerramos con un chiste, haciendo la invitación, Ray Trump, viernes, sábado, 21 a 30, hay un cine en Teatro Channel, y se abre el bar del Flacopailos, con todo este trupe enorme que tenés, así que... En el bar, en el bar todo un tipo sentado en la barra, así te ha estado chupado, ya que está, vamos a poner la marca, porque no... Y las botones son de verdad. Sí, ¿no? Esto es posta, posta, da una gana de abrirlo. Estaba ahí, había una chica ahí, ¿viste? A unos metros en la barra, y lo llama el mozo, el chupo, dice, mozo, venga, sí, ¿me podría decir que está tomando, esta señorita que tengo aquí, me acercanidades? Dice, mozo, está tomando un whisky, irlandés, 35 años de alejamiento, que la medida sale, 9.500 pesos. El chupo lo mira y dice, bueno, agréguenle dos hielos de mi parte. Blanco, que sea, seguramente, con un total éxito, y si puedo, me voy a llegar a ver. Están todos invitados, no se olviden, viernes y sábado, 21 a 30 horas, el show del Pailo Bar, va a estar la Bicho, la maestra Iri, el Blanco Pailo, todos los personajes. Totalmente, yo me quedo, abrimos esta. ¿Querés que abramos esto o querés que abramos esto? En el corte abrimos este, ¿qué vos quieras? Este me gusta, para que crean que esté. Totalmente, volvemos a estudios, dale. Ha, 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 ha.